Bueno, buenas noches, mi nombre es Lili Mora, soy ambasador para Camino Living Archives para Charlotte Mecklenburg County. Hoy es marzo 19 del 2023 y durante la última semana se reportaron 72 casos de COVID en Charlotte Mecklenburg County, lo que representa un 47% de disminución de casos de COVID con respecto a las dos semanas anteriores, por lo que la persona entrevistada el día de hoy y mi persona nos sentimos confiados sin el uso de mascarilla. Hoy tenemos a Julián Hurtado, bienvenido Julián. Muchas gracias. Julián es de Colombia y bueno, lo primero que te voy a pedir es que por favor te describas físicamente. Ok, soy una persona de corta estatura, como uno 58, 60, pelo castaño, ojos cafés, estoy vestido con suéter gris, en shorts y ya. Ok. Julián, bueno, naciste en Colombia, ¿sí? Sí, señora. ¿Desde hace cuánto tiempo vives en Charlotte? No, hace muy poco, 10 días. 10 días, ok. Antes de Charlotte, ¿estuviste en otra ciudad o cómo llegaste acá? Estaba en México. Ok. O sea, estaba en México y de México pues para Estados Unidos. ¿Te sientes cómodo hablando de esa situación por la que viajaste de México a Estados Unidos? Sí. Ok, ¿nos puedes contar lo que guste contar de ello? Sí, claro. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo te pareció la situación, el trato? Cuéntanos. Bueno, nosotros siempre tuvimos el pensado de venirnos para Estados Unidos y pues teníamos que pasar por México. Al pasar por México pues cruzamos la frontera pues en busca, pues sí, de llegar acá. Nos, 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 nos tuvieron, nos tuvieron retenidos un tiempo agentes de migración. Ajá. Y pues ese sí no fue algo que se haya agradado recordar, pero tampoco fue tan grave, solo que pues uno no está acostumbrado al encierro. Claro. Y no se contaba con que fuera tanto tiempo, siempre nos tuvieron, digamos, a mí me tuvieron casi dos meses. Oh, wow. Entonces, sí, es un trato, aunque uno sabe que está haciendo de pronto algo mal, por entrar de esa manera, eso es cierto. Pues uno no espera un trato como de, como de, como de criminal, porque uno tampoco siente que esté haciendo algo tan grave. Pero pues es entendible, son las reglas de acá. Claro. Entonces, ya ahí estando en ese, en ese centro de reclusión, pues el trato, no es que lo trataran a uno a las patadas, bueno, como a golpear o algo así, no. Pero sí se notaba el, digamos, el desagrado de los mismos agentes. ¿Hacia ustedes? Sí. Oh, wow. Sí, o sea, no, no había, hubo momentos de, 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 como de enfrentamientos entre compañeros y oficiales, porque es que de verdad se les notaba, no a todos, pero o sea, una gran parte y como, pues se puede decir racismo o como desprecio. Era feo, pero bueno. Wow. Cuando dices que se notaba el racismo o que había desprecio, ¿cómo se puede decir era porque directamente les decían algo o era alguna otra manera en la que ellos hacían notar eso? Pues sí, es que se notaba. Si uno pedía algo, pues uno no, no puede hablar inglés, pues ya con el simple hecho de que se burlen o como que lo miren raro, sí, o ya le pasan las cosas como a la mala gana, se las tiran, entonces ya uno siente él, sí, o que lo ignoren, entonces también era, no todos, ¿no? Pero sí, sí habían unos que otros. Ya. ¿Recuerdas cómo fue la rutina esos casi dos meses? Sí, perfecto. A las cuatro y media, cuatro y veinte ya nos levantaban con un micrófono que gritaban en inglés y bueno, ya uno se tenía que levantar y hacer una fila. Salíamos hacia los comedores, que creo que era lo, 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 lo malo más, o sea, o lo más malo de todo. ¿Qué? Llegar a los comedores, porque en los comedores el tiempo era muy corto para comer, entonces era donde yo decía, pues bueno, el trato no, no es tan bueno, o sea, uno llegaba, les servían, como en una cárcel o no, porque eso es una cárcel. Pero el tiempo era como de cinco minutos, y entonces uno tenía que comer muy rápido y ya empezaban como que ya, 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 pues bueno, nos sacaban. Entonces había comida que se perdía, o sea, mucha comida que se perdía, o sea, ya se pierde cantidad de comida, o sea, no es de a poquito, es cantidad, cantidad. Lo otro es que yo no, si digamos había alguien que comía más rápido que yo, yo no se la podía dar, a si estuviera ahí, yo no le puedo decir, venga, acabe, o a si yo decía, venga, no se va a comer eso, yo me lo puedo comer. Entonces, no, preferían botarlo. Entonces, pues, siempre nos pareció como feo, porque, pues, botar la comida de esa manera. Sí. Y más cuando uno viene de esos países en los que... En los... Exactamente. Eso es prácticamente un pecado. Un pecado. Sí, entonces también era como... yo lo sentía más como de maldad que por otra cosa, porque si fuera por prevención, digamos, de COVID, uno dice, bueno, pues estaría cada uno sentado en una mesa aparte, la distancia, bueno, es entendible, pero allá todos éramos sentados, éramos cuatro en una misma mesa, y la otra mesa es ahí cerquita, o sea, si yo estiro la mano, yo ya le puedo pasar algo a la otra persona, o sea. Claro. No, preferían botarla. Y cantidad de comida. ¿Y era así de rápido, solo el desayuno o todo la comida? No, todos. Todos, bueno, ahí era la comida, el desayuno. De ahí volvíamos, hacíamos oficio al dormitorio, y ya a partir de las siete y media, yo no podía como organizarse, bañarse, recoger cosas, bueno, en fin. En la mañana nos llevaban a la yarda, una hora, dos horas, y a la biblioteca, lo que uno quisiera, pero pues tenía uno que avisar o esperar a... perdón, o esperar que ellos le dijeran, si no, no. Y a la hora del almuerzo era como a las once y veinte, once y media también, pero lo mismo, o sea, salíamos en fila, llegábamos en fila, nos servían, y igual eso tocaba, era muy rápido. ¿Y con... o sea, la comida consideras que era buena o...? No, sí, 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 o sea, eso nunca, nunca tuvimos problema. A mí me parecía muy buena. Ok. Sí, era muy buena, la verdad. Y a veces había mucha cantidad, pero podría haber mucha cantidad, pero no había el tiempo de comérselo, entonces igual se perdía. Pero sí era buena, o sea, la comida no era mala. Ya. ¿Y luego de la hora de la comida, en la tarde, volvían a hacer esta actividad a la yarda? No. ¿Qué hacían en las tardes? No, pues encerrados. ¿En las habitaciones? Sí, en las habitaciones. Solamente el jueves, el jueves, en la tarde había barbería, pero solamente podían ir cinco, y habíamos treinta y siete. Entonces, digamos que yo pude ir a barbería como... como al mes pasadito. Oh, wow. Sí, o sea, solamente cinco. Entonces, en la tarde, por lo genial, sí, todo el día ahí, en la habitación. ¿Cómo es el uso de... de las habitaciones? ¿Es una cosa para varias personas, o es una cosa grande para muchos? ¿Cómo es realmente eso para ustedes? Eran celdas, pero celdas grandes. En la misma celda estaba la ducha, los teléfonos, como unos comedores y todos los camarotes. Entonces, entras, camarotes, 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 al fondo están los comedores, al lado los baños compartidos, pues uno se veía todo con cualquiera, o sea, todos ahí tocaba vernos sí o sí, y los teléfonos, pero todo es largo. Sí, pero en sí era como para cincuenta personas. Por el COVID, supuestamente, estábamos treinta y cuatro, treinta y seis, así. Ok. ¿Les hicieron prueba de COVID en algún momento? En la entrada, a la entrada y a la salida. Ok. Digamos que era la manera de darnos... Cuando llegamos, nos hicieron prueba. Ajá. Y luego, la manera de darnos cuenta que íbamos a salir de ese sitio, era porque nos hacían prueba. Entonces, nos alegrábamos. Si a alguien llamaban, y le hacían... Llegaba el médico. Llamaban médico, y cuando volvían, me hicieron prueba. Entonces, todos... Uy, se va. Era la única manera, porque nosotros nunca nos avisaban, como, venga, se va a ir. No, nada. Simplemente el día... Simplemente el día que salen, te avisas, hoy sales y ya. No, no le avisan. No. O sea, te llaman en la noche tipo diez de la noche. Bueno, le avisan al oficial que nos cuida. Y lo llaman uno por la cama. ¿Sí? Entonces, no sé, ejemplo. Cama 18. Entonces, el que le tocaba la cama. Entonces, se levantaba. Médico. Entonces, una... Uy. Puede ser para eso, como puede ser por chequeo. Ajá. Y cuando volvían, uno era expectante. Entonces, llegaban y... No, sí, COVID. Ah, pues no sé, va mañana. Y así era. Guau. Interesante. Eh... ¿Qué te hizo tomar la decisión de venir? Varias. ¿Influyó en eso la pandemia? Decayó mucho la situación en Colombia por la pandemia y eso te hizo tomar la decisión de venirte ahorita? En parte sí, en parte no. Digamos que nosotros tenemos un conflicto familiar fuerte en Colombia que creo que lo hemos vivido toda la vida. Ajá. Sí. Hemos pasado por cosas feas. Ajá. Entonces, era una de las cosas que yo decía que nosotros hace veinte años pasamos algo muy feo. Ajá. Sí, veinte, dieciocho años, sí. Y donde secuestraron, mataron familiares, amigos. Entonces... Hace poco como que otra vez se vuelve a... a... como a la sombra de eso otra vez aparecer. Ajá. Yo había hecho inauguración y todo. Y a los quince días nos encerraron y se acabó todo. O sea, tocó otra vez tener cerrado como cinco meses. O sea, la pérdida fue grande. Pero... digamos que... en lo económico, pues sí, el país cada vez más... más complicado. Entonces... también ayudó la decisión. Y aparte de que se venían los mismos problemas de antes. Entonces... Claro. Todo suma. Eh... Hablando del COVID, ¿qué es lo primero que recordaste en la actividad que hicimos antes de la entrevista? Muerte. Ajá. Las tres primeras cosas. Muerte, enfermedad y nostalgia. Ok. Cuéntame de eso. ¿Por qué muerte? ¿Por qué enfermedad y por qué nostalgia? No. Muerte porque es que fueron demasiadas. Entonces uno dice, COVID es muerte. Porque es que... Bueno, fue una pandemia mundial, ¿no? Pandemia. Sí. Y, pues, uno nunca pensaría haber vivido algo así. Y uno pensaba que eso estaba muy lejos. Ahora, pues... Pues eso llegó a todas partes. Y, bueno, cantidad de personas a las que murieron de enfermedad. Porque, pues, pues, de una vez 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 de una enfermedad, COVID, enferma. Ajá. Sí. Y nostalgia porque hubo mucha gente cercana, conocida, los papás de amigos, hermanos o amigos que fallecieron por COVID. Ajá. Ajá. O que sufrieron mucho por el COVID, ¿sí? Entonces, sí, es triste. Ya. Eh... ¿Qué recuerdas de cuando comenzó la pandemia? Ajá. Bueno, cuando nos encerraron. Pero lo que más recuerdo es cuando no podía salir a la calle. Ajá. Ajá. Y que, de verdad, estaba todo, todo, todo cerrado. Ajá. Entonces, fue como raro. Porque, pues, pues, sí, nadie estaba acostumbrado a eso. Entonces, fue... Exacto. Fue algo fuerte. Ajá. Y otra cosa que me quedó también grabada fue cuando ya uno podía salir, pero solamente una persona y salía uno como disfrazado. Ajá. Ajá. Guantes, tapabocas, máscara, un traje, de todo. Entonces... ¿Fuiste el que usó esos trajes completos? Sí. No, no podía salir. Me tocaba hacer el mercado. Pues, me tocaba no pagarlo, pero como que, bueno, vamos a escoger quién va a ir de la casa a hacer el mercado. Uy, todos se llaman... Se asustaban. ¿Ulian? No. Entonces, yo decía, bueno, no, mando a mi mamá, nomás no digo, va, pues, sí, yo voy. Yo le saco el... Y iba. Y entonces, en todos lados se encontraba uno, gente así. Claro. Ah, pero tú nunca usaste esos trajes completos. Sí. Y guantes y de todo. Y apenas llegaba, mi mamá me quitaba todo, me limpiaba de todo. Ajá. Ajá. Y al final no servía, ¿no? Pero bueno. Igual en ese tiempo todo el mundo tenía miedo. Claro. Entonces, hacía de todo. Sí. Pero sí, 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 eso también me causaba mucha... Pues, ahorita que no acuerdas, pero antes sí, daba miedo. Sí. Ya. Cuéntame eso del negocio. ¿Preciso estabas comenzando tu negocio cuando se vino la pandemia? Sí, yo soy entrenador. Sí, yo soy... Yo estudié fitness, nutrición, yo... Pues, me gusta mucho ese tema. Ajá. Y entonces empecé una sociedad con un primo que vio el potencial en sí y dijo, bueno, entonces yo ya tenía algo... O sea, digamos que planeado. Ajá. Y entonces después él llegó y me dijo, no, pues, no tenemos algo más grande. Y bueno, nos asociamos y compramos todo. Yo me acuerdo que el local, máquinas, todo. Ajá. Que teníamos un gimnasio. Ajá. Pero el gimnasio era para personalizados o clases dirigidas. Ajá. No para que la gente utilizara la máquina, sino que yo le dirigía la clase. O sea, más personalizado. Ajá. Y pues hicimos inauguración, todo, o sea, súper bien. Fue toda la familia, amigos, sí. Quince días, tocó cerrar. Y pues todo eso guardado. Entonces ahí se perdió harta plata. Bueno, pues todo. Oh, my God. Sí. ¿Y conservas esa maquinaria o decidieron venderla? Eh... Nunca la vendimos porque el plan siempre fue retomarlo. Ajá. ¿Y retomarlo luego desde que...? Yo retomé, yo trabajé ya después, fue en personalizados. Ajá. Pero entonces ya no abrí como tal local. O sea, o sea, era más pequeño porque tocó cerrar el grande y entonces fui a uno más pequeño. Y era un local que yo hacía clases de a uno o por pareja. Ajá. Pero era totalmente personalizado. O sea, antes era más dirigido para grupos. Ya esta vez no lo podía hacer. Y luego ya cuando tomé la decisión, pues ya le dejé todo. Yo lo pensaba vender y entonces pues mi socio dijo, no, pues déjemelo. Y yo miro a ver acá o... Yo, ah, bueno. Entonces él tiene una casa grandota y dijo, lo voy a armar y voy a entrenar. Yo, ah, bueno. Oh, ok, ok, ok. Entonces así fue. ¿Y luego de que...? O sea, ya que eso no se dio, ¿qué hiciste esos días? ¿Buscar trabajo como empleado regular o no hiciste...? No, sí. Pero en la pandemia no, después. Exacto. Después. ¿De que no se dio esto del local y de que no pudieron reabrirlo ni...? Ah, no. Sí me ha gustado mucho los negocios. Ajá. Entonces pues me muevo, compro algo y lo vendo, compro y lo arreglo y lo vendo. Si veo la oportunidad o descuentos lo compro y lo revendo. Ajá. O lo mismo con ganado, lo hacíamos con mi tío, bueno, familia. Ajá. Entonces comprábamos cabezas de ganado y las vendíamos. Claro. Entonces viajábamos a comprar en partes más económicas y viajábamos a llevarlos a las partes donde conocíamos el mercado y las vendíamos. Ok. Cuando estaba, cuando estaba comenzando la pandemia, ¿qué fue lo que, qué es lo que más recuerdas que cambió de tu rutina normal? Lo que más cambió fue el ejercicio en sí, porque llevaba un tiempo ya como de tres años, que yo, o dos años, sí, como que entrenaba todos los días. Ah, wow. Todos los días. Sí, para mí se volvió, era ya algo, un hábito que no fallaba. Ajá. Cuando ya no podía salir igual del apartamento y mi mamá era pequeño, no había dónde. Ajá. Entonces pues tocó improvisar para entrenar, entonces no era lo mismo, luego pude dar unas clases virtuales. Ajá. Ajá. También era complejo, pero sí, eso cambió muchísimo. Y comer mal, porque uno en la pandemia comía y comía y comía y comía y comía. Ajá. Lo mismo que uno falleció, pero, para mí lo más difícil sí fue ver qué personas cercanas, mucha gente se les fue. Entonces era triste porque, tras de aquí uno no podía acompañarlos. entonces era muy feo o sea la verdad para mí eso fue lo más duro era triste porque daba miedo pero ver que a otras personas de verdad les estaba pasando algo malo o sea se estaban muriendo y no había animado ni siquiera a ir a despedirlos ni siquiera a acompañar al familiar o al amigo entonces eso sí fue lo más duro para mí ¿cómo fue ese proceso cuando ya dijeron ok ya la cuarentena no es tan estricta ya se puede comenzar a salir y hacer digamos que todo otra vez normal que no era normal del todo pero ya había menos restricciones para estar afuera sí digamos que en mi caso de la familia pues yo ya lo manejaba más tranqui porque como te digo yo era el que salía a comprar el que salía a hacer todo cuando no se podía casi solo era como bueno puede salir uno un día exacto entonces yo salía un día a la semana y así pero yo ya empecé a salir ya cuando ellos pudieron salir pues yo ya salía ya no me ponía el traje entonces yo ya me sentía inmune sí ok ¿cómo piensas que cambió tu vida con la pandemia? si podemos digamos comparar si se puede comparar lo que pasó cuando me vine para acá lo que te conté al principio cuando estuve encerrado a la pandemia yo creo que fue sí o sí deja enseñanza claro deja enseñanza entonces es duro pero deja enseñanza entonces la enseñanza siempre fue como a valorar el tiempo valorar las personas la comida no todo porque uno por si no lo valora sí pero a uno es muy normal sentarse a comer pero cuando te pasan esas situaciones exacto es como que sí valora a uno el estar sentado tranquilo que por lo menos tengan 10 minutos de paz para comer en paz porque a mí también me ha pasado no por esa situación pero por mi trabajo era muy complicado para mí la hora de comer y por eso yo ahora cuando me siento a comer si son 10 minutos quiero mis 10 minutos tranquilos pero poder comer tranquila entonces uno también aprende a valorar esas cosas exactamente y de ti como persona ¿qué sientes que cambió más allá de valorar eso? ¿pero sientes que eres una persona más fuerte emocionalmente o mentalmente o que de repente bueno siempre has hecho ejercicio pero como que tu rutina cambió y te costó luego volver a retomar o simplemente cuando todo volvió a la normalidad ¿volviste a hacer el mismo de antes de la pandemia? no, yo creo que sí fue un poco más fuerte pero sí mentalmente porque pues aún así se puede decir que yo ya venía de una quiebra porque pues empecé y se me quebré pero pues todo ese proceso de la pandemia y como me tocó en fin cuando salí pues siempre dije bueno creo que es una oportunidad porque aquí estoy después de todo lo malo que fue esto aquí estamos o sea estoy vivo ¿sí? yo decía entonces hay que aprovecharlo claro yo decía hay que aprovecharlo entonces más bien salí como más fuerte como bueno me quedaría no importaba recuperarme y listo pero con como más decidido a a a a cosas más grandes oh wow sí qué bonito qué bonito escuchar eso que eres como como más perseverante ahora y que no dejas como de tener esas metas y esos sueños que en lugar de decir no es que sirve no seguir como que más bien te sirve para empujarte más entonces sí te va a ir muy bien acá si mantienes esa mentalidad sí sí todo el mundo lo dice ¿alguna historia que quisieras compartir de COVID? la mía ¿tuviste COVID? sí claro ¿cómo te fue? mal bueno pues yo ya antes ya había conocido médicos y enfermeros por 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 el ejercicio entonces yo ya antes de abrir el negocio pues yo ya entrenaba gente digamos que más empíricamente o o como amigos así pero conocí gente entonces cuando me cuando nos encerraron eh estaba mi pareja mi hermano y un amigo porque mis papás si se fueron y se internaron por allá en una finca y no volvieron a salir como en un año sí o sea al principio ellos se fueron o sea bien al principio ya después se quedaron en la casa pero al principio ellos se fueron con mi tío con el papá de Valeria mi prima entonces ese tiempo fui como fueron seis meses pues no me acuerdo bien pero sé que en ese tiempo solo estábamos en la casa un amigo mi hermano mi pareja y yo cuando nos dio a los tres menos a mi pareja o sea a mi amigo a mi hermano y a mí los tres estuvimos a la vez COVID y ella nos cuidaba pero eso fue pero eso fue ya sí 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 eso ya fue después fue después de que pasó la pandemia porque ella ya trabajaba sí ella ya estaba trabajando sí ya habían pasado la restricción sí 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 así fue así fue sí exacto sí entonces ella tenía que trabajar pero ella trabajaba cerca de la casa y volvía volvía de nosotros a cuidarnos ella nunca le dio nada nosotros ahí mejor dicho enfermos y todo y ella no eso fue también una cosa y cuando me dio a mí ya empezó una noche y ya me sentí mal y mal y yo no podía respirar yo ya estaba pero asustado entonces yo le decía a ella como no amor no puedo respirar entonces yo era como para no desesperarme tampoco ¿cómo era eso de que no podías respirar? ¿como cuando estás congestionado? ¿o qué sentías? no ahogo o sea yo era como así o sea ahogado o sea yo era como que entonces me trataba de calmar pues por mí y por ella porque ella ya es como pero es en serio yo no esperaba de pronto es que estoy como paranoico y no me ahogaba o sea yo decía no no entonces me sentaba y yo decía no y vamos para el médico o sea es que no puedo respirar yo la miraba a ella y me paraba tomaba aire me sentaba me volvió a acostar no no podía yo decía no no y no puedo y no puedo y ya estaba bien asustado entonces le escribía estas personas que te dije que conocí y ellos ya estaban trabajando pues porque eran enfermeros y médicos ellos sí tenían que estar poniendo el pecho pues gracias a ellos me hicieron llegar medicina unos aparatos todo a la casa me los prestaron me los prestaron prácticamente me los hicieron llegar y ya ponerme unas cositas unas cosas para la boca y ahí me sentí mejor pero eso fue feísimo o sea esa noche para mí fue yo la verdad o sea ahí me dio mucho miedo claro mucho sobre todo con esa sensación de no poder respirar de no poder respirar sí no yo me sentí y claro pues pues todo en las noticias todos los días que no sé que los síntomas que son estos que no puedo respirar ay yo no sé yo no tenía el gusto ¿no? entonces yo dije no pues sí estoy bien enfermo y un poco de medicina y ya después no podía respirar ese día sí fue sí fue muy mioso pero no ameritaste hospitalización ¿fue suficiente con el tratamiento con lo que sí con lo que ellos me enviaron y pues ahí ellas desde el celular pues me decían como cálmese tranquilo porque si se desespera es peor y si usted viene acá igual va a estar igual porque no es que ¿sí? y tiene que hacer una fila muy grande y se le puede empeorar por la cantidad de casos que hay en el hospital entonces más miedo me daba entonces yo decía no tengo que aquí aquí me tengo que recuperar y pues había otro miedo grande porque muy pocos que iban y quedan hospitalizados salían sí ese era como uno de los principales miedos de toda la gente exacto entonces era como no si voy al hospital no vuelvo a salir no entonces sí fue fue ¿cuánto tiempo recuerdas haber estado con síntomas fuertes? no fueron dos días fuertes fuertes que me asustaron mucho de resto de resto pues no sentía sabrá nada y ya ¿recuperaste luego el gusto? pero como a los dos meses sí de amor sí ok pero bueno pasaste y tus dos compañeros de viviendo también recuperaron rápido sí ellos sí solamente eso entonces yo solo perdí en el gusto y ahí nada eso es como era creo que tos creo que era tos yo no me acuerdo pero yo ¿sabes? sí tuvieron porque porque cuando yo fui yo fui a hacerme la prueba ellos fueron conmigo y los tres salimos positivos eso nos llegó a la casa es más y una vez nos quedaron en la casa encerrados sí y aparte los vigilantes eran los vigilantes como del conjunto como pendiente ustedes no pueden salir porque ustedes tienen COVID y la gente aquí no puede enterarse entonces como claro y todavía estaban muchos niños entonces en alguna casa que hubiera COVID pues si alguien se enteraba de ahí como que hay gente con COVID ahí exacto sí la gente estaba súper paranormal sí entonces ellos eran como nos escribían como no vayan a salir no pues para dónde y con ese ahogo ni porque quisieran exacto y que ese conjunto sacaron gente así en camilla tipo película tapada con blanco uy no entonces peor morían en casa sí entonces uno miraba y uno era uy por las ventanas como que no ese señor era de tal torre así no este es el mío o sea no alcanzaba ni siquiera a llegar no ay pues viejitos bueno la señora la gente ya que tenía hartada pero sí así salían wow bueno pero aquí estás sí sí tienes una meta muy grande porque como es un propósito ya muy grande porque aquí estás sí Dios quiera yo creo que va a ser así hay que hay que esforzarse mucho para lograrlo pero sí se puede claro que sí tienes alguna foto que te recuerde esos días de pandemia que quieras compartir con nosotros luego de la entrevista fotos de pandemia no 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 creo que para hace tiempo no tenía este celular ok pero sí seguramente no tuvimos que haber tomado sobre todo con mi pareja ok y molestando a mi hermano pero no era en el otro celular porque este celular no ok lo tengo hace poco no hay problema bueno Julián muchas gracias por compartir tu historia bueno te vamos a estar contactando para para darte próxima información dale tranquila muchas gracias a ustedes mira mi manito gracias a todos gracias a todos gracias a todos